Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. UCIL, sin límites. Dime que vives sin límites, sin decirme que vives sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. UCIL, sin límites. Bienvenidos a Dulces Sueños, episodio 5, El mono y las lentejas. Cuenta una antigua historia que una vez un hombre iba cargado con un gran saco de lentejas. Caminaba a paso ligero porque necesitaba estar antes del mediodía en el pueblo vecino. Tenía que vender las legumbres al mejor postor. Y si se daba prisa y cerraba un buen trato, estaría de vuelta antes del anochecer. Atravesó calles y plazas, dejó atrás la muralla de la ciudad y se adentró en el bosque. Anduvo durante un par de horas y llegó un momento en el que se sintió agotado. Como hacía calor y todavía le quedaba un buen trecho por recorrer, decidió pararse a descansar. Se quitó el abrigo, dejó el saco de lentejas en el suelo y se tumbó bajo la sombra de los árboles. Pronto le venció el sueño y sus ronquidos llamaron la atención de un monito que andaba por allí saltando de rama en rama. El animal, fisgón por naturaleza, sintió curiosidad por ver qué llevaba el hombre en el saco. Dio unos cuantos brincos y se plantó a su lado, procurando no hacer ruido. Con mucho sigilo, tiró de la cuerda que lo ataba y metió las manos. ¡Qué suerte! El saco está llenito de lentejas. A ese mono en particular le encantaban. Cogió un buen puñado y sin ni siquiera detenerse a cerrar la gran bolsa de cuero, subió al árbol para poder comérselas una a una. Estaba a punto de dar cuenta del rico manjar cuando de repente una lentejita se le cayó de la mano y rebotando fue a parar al suelo. ¡Qué rabia le dio! Con lo que le gustaban, no podía permitir que una se desapareciera tontamente. Gruñendo, descendió a toda velocidad el árbol para recuperarla. Por la prisa, el atolondrado monito se enredó las patas en una rama enroscada en espiral e inició una caída que le parecía eterna. Intentó agarrarse como pudo, pero el golpe fue inevitable. No solo se dio un buen golpe, sino que todas las lentejas que llevaba en el puño se desparramaron por las hierbas y desaparecieron de su vista. Miró a su alrededor, pero el dueño del saco había retomado su camino y ya no estaba. ¿Sabes lo que pensó el monito? Pues que no había merecido la pena arriesgarse por una lenteja. Se dio cuenta de que por culpa de esa torpeza, ahora tenía más hambre y encima se había ganado un buen chinchón. ¡Moraleja! A veces tenemos cosas seguras, pero queremos tener más. Lo arriesgamos todo y nos quedamos sin nada. Ten siempre en cuenta, como dice el famoso refrán, que la avaricia rompe el saco. Si disfrutaron del cuento de hoy, los invito a que lo compartan con sus amigos y familiares. Además recuerden que en cada episodio les traeré un cuento nuevo, lleno de magia y aventuras para que disfruten antes de dormir. ¡No se lo pierdan! Dime que día es sin límites sin decirme que día es sin límites.